Si no me buscas ni me vienes a pedir lo que sabías que decidiera para ti me emboscaré como un demente por las calles te tendré que perseguir para que sepas de una vez quien manda aquí la autoridad que me concede el sufrimiento acumulado y tu desprecio y la belleza de los versos que escribí Soy tirano, soy poeta, soy tu amo me buscaba la ruina de tu mano me buscaba la ruina de tu mano me buscaba la ruina de tu mano al gobierno del país. Ya no podré acercarme a cien metros de ti, pero el caballo que tú y yo hemos cabalgado no se para porque sí. Sabe volver sobre sus pasos a tu amor y arrodillarse ante tu puerta con los ojos inundados en tristeza y los sentidos emotados del dolor. Es tan noble que no entiende qué ha pasado y ahí se quedará para siempre esperando. 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 Esperando.